Leandro, felicitaciones. Primera pole, fin de semana, triunfo ahora soportando el ataque de los dos Lucas que no te la hicieron fácil. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, sí. La verdad que un fin de semana casi perfecto, faltó sumar más en el sprint, pero bueno, creo que estuvimos muy contundentes todo el fin de semana. ¿Cómo fue la carrera? Primero con Vodanovic pegado, después con Gambarte. Sí, la carrera, bueno, la primera parte de la carrera fue tranquila porque Lucas no venía molestando, veníamos dos bien. Después, bueno, me empecé a caer un poquito en ritmo, se acercó Gambarte también y bueno, después ahí tocó defender un poco, pero bueno, siempre con buen ritmo y buena leche. Sobre el final, última vuelta y media, dos, hiciste una diferencia ya más tranquilizadora. Sí, creo que cuando Lucas alejó un poco pude hacer dos vueltas rápidas dentro de todo y bueno, ahí hizo una diferencia tranquilizadora. Felicitaciones. Muchas gracias. Leandro González.